Hola, bienvenidos, soy López y estas son las noticias en 13 News. Este viernes 13 de diciembre llega al Polo Norte a Bogotá y lo vamos a derretir con uno de los eventos más calientes de todo el año. Se trata de la noche 13. Canal 13 presenta la noche 13. Este 13 de diciembre con la presentación en vivo de J Balvin. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Andy Caicedo. Por tenerte aquí, mi corazón es tuyo solo para ti. Latin Dreams. Volveré a tu lado. De París. No te lo puedes perder. Downtown Majestic, viernes 13 de diciembre, 8pm. Entradas en Ticket Express 609-1111. Acaban de publicar un video de Rihanna en una fiesta bebiendo de un zapato. Cuando Rihanna visita su natal Barbados, las celebraciones suelen volverse un poquitico más alocadas de lo normal. En esta oportunidad, a través de Instagram, se publicó un video en el que se ve a la hermosísima cantante bebiendo. Pues nada en particular, todo el mundo lo hace en las fiestas. El caso es que lo estaba haciendo directamente de un zapato de tacón. Luciendo en traje azul con lunares blancos, se puede ver a la hermosa Riri pasándola muy bien en Barbados. Este es el tráiler de Rambo, el videojuego. En el nuevo tráiler del juego veremos escenas de las tres primeras películas, incluyendo recreaciones animadas de las mismas y las voces de sus protagonistas. Los amantes de la acción no podemos quejarnos. Las aniquilaciones de los enemigos en el videojuego son contundentes. Yo lo invito muy especialmente, con mucho cariño, para que nos siga en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube y en nuestra página de internet, canal13.co. Y también lo invito para que de vez en cuando se vista cachaco. En cualquier momento más, 13 News. ¡Gracias!